Jesús invita a todos los abatidos, a las personas agobiadas por los mecanismos de exclusión social y religiosa y les propone llevar otro yugo, otra carga, el yugo de la libertad que exige al mismo tiempo humildad y mansedumbre, es decir, honestidad personal y capacidad de diálogo y tolerancia y no se dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su vida porque mi yugo es suave y mi carga es ligera sagrado corazón de Jesús en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén hoy, con mucho gozo y con mucho amor, finalizamos estos nueve días atados al corazón de nuestro Jesús, al sacratísimo corazón de nuestro amado Jesús y al corazón inmaculado de nuestra mamita María, por eso iniciemos con mucho amor esta novena, esta novena que finalizamos para ya mañana consagrarnos a ese sagrado corazón de Jesús, a esa gran solemnidad y decimos todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos, antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y procurar huir de las ocasiones próximas de pecado, oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma, amén y hacemos el octavo y noveno día, diciéndole al sagrado corazón, oh corazón de Jesús en este octavo día, trono ingenuo, luminoso, inflamado en el amor de los hombres, a quienes deseas ver abrazados también en tu amor, yo deseo vivir siempre respirando llamas de amor divino, y así incendiar todo el mundo, para que te corresponda y acepte con tu perdón, dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh sagrado corazón de Jesús, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma, amén, noveno día, oh corazón llagado de Jesús, que para ablandar nuestra dureza y hacer más patente tu amor, quisiste ser representado con la cruz, con la corona de espinas y con la lanza, dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh sagrado corazón de Jesús, y la que te pido ahora, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Petición al Sagrado Corazón de Jesús Jesús mío, Señor de mi alma, tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti, creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro, ¿a dónde debería acudir si no a la puerta de tu corazón? Benditos son los que en ti esperan, oh Jesús, yo te confío a tu corazón, todas estas intenciones, las que te hemos colocado durante estos nueve días, nosotros aquí y ustedes allí, desde sus hogares, desde donde nos sintonizan, ustedes que están allí, en los hospitales, en las clínicas, aten su corazón al Sagrado Corazón de Jesús, para que Él nos consuele, nos anime, para que Él siempre nos tenga allí, impregnados y protegidos. Protege a todos los hogares del Táchira de Venezuela y del mundo entero, a la Santa Iglesia Católica, protégenos a todos nosotros, a toda nuestra querida audiencia, protege a todas las personas que en estos momentos están privadas de libertad, a todos los niños, a todos los abuelos, a todos los padres de familia, a todos los integrantes de familia, a todos nuestros familiares, a los que están dentro y fuera de Venezuela. Sagrado Corazón de Jesús, oh Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti, me siento segura en ti, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, y nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús diciendo, oh Sacratísimo Corazón de Jesús, tú manifestaste a Santa María el deseo de reinar sobre las familias cristianas, venimos a proclamar tu absoluto dominio sobre la nuestra, de hoy en adelante queremos vivir en tu vida, queremos que en nuestra familia florezcan las virtudes por las cuales prometiste la paz en la tierra y queremos desterrar de nosotros el espíritu mundano, tú has de reinar en nuestros entendimientos, por la sencillez de nuestra fe y en nuestros corazones por el amor que arderá para ti solo, procurando nosotros mantener viva esta llama con la frecuente recepción de la Eucaristía. Dígnate, oh Corazón Divino, presidir nuestras reuniones, bendecir nuestras empresas espirituales y temporales, apartar de nosotros los vanos cuidados, santificar nuestras alegrías, consolar nuestras penas. Si alguna vez alguien de entre nosotros tuviese la desgracia de ofenderte, recuérdale, oh Corazón de Jesús, que eres bueno y misericordioso con los pecadores arrepentidos, y cuando suene la hora de la separación, cuando venga la muerte a traer el duelo en medio de nosotros, todos, así los que se vayan, como los que se queden, estaremos conformes con tus eternos decretos. Nos consolaremos pensando que ha de venir un día en que toda la familia reunida en el cielo podrá cantar eternamente tus glorias y tus beneficios. Dígnese el Corazón Inmaculado de María, Dígnese el glorioso Patriarca San José, presentarte esta consagración y recordárnosla todos los días de nuestra vida. Viva el Corazón de Jesús, nuestro Rey. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Oh Corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh Corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad entre todas las criaturas, Oh Corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y a las que te da el corazón de tu Santísima Madre. Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, denos su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en las horas de aflicción, en las horas en que nos sentimos agobiados y desesperanzados, solamente podemos decir, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Bendiciones para todos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.